Música Vivir en Ushuaia es lindo por el paisaje. Cuando llegás te emocionás con las cumbres plateadas, escribís poesías. Yo escribí como 20 poesías, tengo muchos cuentos escritos. En el invierno es muy duro, hay temperaturas que sobrepasan en más de una oportunidad los 10 grados bajo cero. Amanece recién a las 10 de la mañana y oscurece pasadas las 17 horas. Lo primero que hago antes de desayunar es sacar la llanti que es mi perra. Salimos a caminar, media hora estaremos afuera, volvemos, desayunamos los dos y bueno, me vengo para acá para trabajar. Música La Nación es un colectivo obrero. Que se dedica a la fabricación de microondas y aspiradoras. Lo que hace un cambio sustancial, que esta cooperativa sea a lo mejor diferente a otras, es el grado de democracia en la toma de decisiones. Yo gano lo que gano en un obrero medio y eso a mí me tranquiliza. ¿Cómo hablo con una persona que sabe que yo gano un 50% más? No, no puedo. No es compatible con mi forma de ser, ¿no? A comienzos de los 90, por ahí, que hicieron una estafa fraudulenta, que no cobramos ni indemnización, quedamos en la calle. Entonces, frente a esto, dijimos, ¿cuáles serán las herramientas para poder sacar estas instalaciones y estas maquinarias para poder seguir trabajando? Yo los admiro por todo lo que hicieron, por tener esa paciencia, aparte de viajar, ir y pedir y tratar de que no les cierren las fábricas. Nosotros teníamos un sueño y hoy lo vemos canalizado y de alguna manera sabemos que les falta mucho. Música El Estado Nacional nos ayudó con una parte para poder comprar insumos de microondas, que fueron los primeros microondas que largamos con la marca Renacer. Y ahora también pudimos lograr de comprar insumos para ser las primeras aspiradoras que hay en Tierra del Fuego, que la fabrica la cooperativa. El subsidio más grande fue, que no lo digo subsidio, fue un mérito y un premio a la lucha consecuente, fue el pago de la ley de expropiación. Para mí, Renacer es un germen de un nuevo estado. Música El presente hoy es de que sigamos trabajando, que podamos trabajar y ampliarnos más. Tenemos que producir más. Para mí sí, tenemos que producir más cosas nacionales, tener todo nuestro insumos, todo. Yo creo que sería mucho más fácil todo. Renacer es el sueño compartido por muchos. Quizás no todos lograron por distintos motivos ver el resultado final de lo que comenzó allá por fines de los noventas. Pero en la actualidad es una satisfacción. Y creo que Renacer va a vencer las tempestades como vencido hasta ahora y espero que su ejemplo subsista. Sousista, ¿no? Música